Hola, ¿qué tal? Yo soy el Zorro de Clínica. Un abrazo a todos nuestros amigos y un beso a todas nuestras amigas que nos siguen y nos apoyan en el Facebook de Clínica. Hemos estado produciendo el tema que se llama Muévete. Muévete. Se llama Muévete porque estamos trabajando este tema como siempre hemos tratado de hacer, manejar un concepto. Bueno, el concepto del tema es baila más, pelea menos. Bueno, hablamos de tanta violencia que ha transcurrido hasta ahora. Como hemos visto la televisión, la noticia, el país está saturado de violencia, saturado de cosas malas, de noticias malas, de asaltos. Y por eso es que queremos mostrar con ironía a un delincuente que hace bailar a la gente. En vez de causar violencia y hacer daño a las demás personas, los incentiva a moverse. Eso es lo chistoso, eso es lo cómico que queremos tratar. Y tal vez de alguna manera influenciar eso, que dejen de pelearse, que dejemos de tanta violencia que hay en nuestras calles. Ríamos todos los días, que seamos mejores personas, que evitemos la violencia. Y así uno a uno va a ir cambiando y así la sociedad va a ir cambiando. Dejemos de pelearnos y empecemos a bailar un poco más. De a poquito, pero vamos a ir cambiando. Decidimos que un extraterrestre sea nuestra portada de inicio para hacer la campaña de expectativa de este tema. Si venimos en Son de Paz, tenemos un mensaje muy importante. Porque en su planeta de él, todo el mundo la pasa bien y baila en vez de tratarse mal. Nosotros nos pusimos como en el papel del extraterrestre. Y decidimos, si yo fuera un extraterrestre y voy a un planeta donde todos se odian y se matan, voy a querer salirme de ahí y escaparme. El extraterrestre nos está enseñando, de alguna manera, a bailar más y pelear menos, porque así es en su planeta. Por eso es que decidimos que un extraterrestre sería un buen ejemplo para este tema. El género es el género clínica, si le podemos llamar. Que es un ritmo bien bailable y comercial. Que es un estilo de música urbana. Cumbia, cumbia urbana, cumbia clínica. No puedo decir que es mejor que para que bailen si le da la gana, ni tampoco peor que para que bailen si le da la gana. Muévete tiene una idea distinta. Cada tema tiene lo suyo. Para que bailen si le da la gana, se regó. Si hay gente que no lo ha escuchado, todavía pueden buscar. Pongan en Google nomás, para que bailen si le da la gana. Y ahí sale para descargarlo, para que vean el video y todo. No sé si vamos a llegar a cambiar la mentalidad, pero por lo menos estamos empezando con esto. Clínica siempre ha tratado de dar un mensaje a la sociedad. Como decimos siempre, dar terapia. Un saludo a todos y esperemos que Muévete sea un tema de su agrado. Y ya lo van a estar escuchando en los medios de comunicación y en todas partes. Esperamos su apoyo. Clínica. Un saludo, un beso.